¡Ping-pong! ¡Hoy-pong! ¡Hoy-pong! ¡Suscríbete! ¡Veo-veo ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ni-ni! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre. Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo-veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? ¡Veo-veo a un amigo con plumas! ¿Será que es un tucán? ¿Qué no? ¿Entonces? ¿Es un loro? No, 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 eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! Ni-ni, ¿has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? ¡Necesitamos más pistas! ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! Ni-ni... Veo, veo... ¿A quién ves? A un amigo... ¿Y quién es? Veo, veo... A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver... Mmm... ¿Es una tortuga? Ni-ni... Mmm... No, no, no... Eso no... Eso no es así. No, no, no... Eso no... Eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí! Eso sí... Eso sí, eso sí es así! Sí, 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 eso sí. Eso sí es así. ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! ¡Busquemos a un animal que vive en los árboles! ¡Ni-ni! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Ah! ¡Es un mono! ¡Sí, sí, sí! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Hmm, vi a unos cerca de la cueva. ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos. Estamos muy felices de que estés de vuelta. ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, mono, bananananás Mami, mono, bananananás Mami, mono, bananananás Bananas Papi, mono, bananananás Papi, mono, bananananás Papi, mono, bananananás Bananas Abuelita, mono, banananás Abuelita, mono, banananás Abuelita, mono, banananás Bananas Abuelito Mono Bananas Ya no mas bananananas Bananas ¡Bananas! Ñom, Ñom, Ñom Bananananas Ñom, Ñom, Ñom Bananananas Bananas ¡Se acabó, banana-na-na-na! ¡Se acabó, banana-na-na-na! ¡Se acabó, banana-na-na-na! ¡Banana! Encontremos los sonidos de los animales de la jungla. ¡Hola, amigos! ¿Están listos para explorar la jungla? ¿Qué animales crees que viven en la jun... ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Escucharon eso? ¡Querido! ¡Pudiste escuchar mis movimientos silenciosos! ¡Soy la gran villana de la jungla serpiente! ¡Estoy aquí para comer a los animales de la jungla! ¡Todos los que pierdan la voz bajo mi hechizo se marchitarán! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guaf, guaf! ¡Guac, guac! ¡Oh, no! ¡Los sonidos de los animales están todos revueltos! ¡Amigos! ¡Necesito su ayuda para encontrar las voces de los animales! ¡De verdad, ¿me ayudarán? ¡Gracias! ¡Si no encuentras tu voz, perderás tu fuerza! ¡Y entonces te comeré de un solo bocado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la voz del primer animal de la jungla cocodrilo! ¡Gracias! 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 ¿Será este? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Eso no es correcto! ¡Ya sé! ¡Ese es el sonido de la oveja! ¡Oh, qué difícil! ¿Será este? ¿Un error más y podré comerme el cocodrilo? ¡No! ¡Sí! ¡Este es el sonido de un cerdo! ¿Debería comerme la cola o la cabeza primero? ¡La serpiente se está acercando! ¡Rápido! ¡Encontremos la respuesta! ¡Es esta! ¡Está correcta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Grow! ¡Grow! ¡Es un cocodrilo! ¡Un gorra aquí! ¡Un gorra allá! ¡Gror aquí! ¡Gror allá! ¡Gror en todos lados! ¡El cocodrilo vive en la verde jungla! ¡Grow! ¡Grow! ¡Sss! ¡Arruinaste mi comida! ¡Esta vez no podrás detenerme! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Encontremos la voz del loro! ¡Hola! Rebeck, Rebeck. ¿Será esta? Rebeck, Rebeck. ¡Oh, no, amigos! ¡Esta no es la respuesta! Rebeck, Rebeck. ¡Es el sonido de una rana saltarina! ¿Entonces será esta? Pronto serás mi deliciosa comida. ¡Me equivoqué! ¡Ese era el sonido de un caballo veloz! Debería ser un elegante sombrero con las plumas del loro. ¡Ten cuidado, loro! ¡La serpiente está cerca! ¡Miremos! ¡Es esta! ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Hola! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Hola, hola! ¡Es un loro! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Con un hola aquí, con un hola allá. Hola aquí, hola allá, hola en todos lados. El loro vive en la verde jungla. ¡Cungla! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Eres más inteligente de lo que pensé! ¡Esta vez será más difícil! ¡Oh, no! ¡La imagen de los botones ya no está! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Pongamos atención y encontremos la fuerte voz del tigre! ¡Qué difícil! ¿Será esta? ¡Ah! ¡No creo que es la correcta! ¡Esa es la voz de un mono! ¡Debemos encontrar la respuesta antes de que la serpiente se coma al tigre! ¡Estoy confundido! ¡Esta o esa! ¡Incluso un tigre aterrador se marchita bajo mi hechizo! ¡No! ¡Ese es el sonido de una vaca! ¡Si me como el tigre seré la reina de la jungla! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡La serpiente está apretando al tigre! ¡Rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es! ¡Oh! ¡Esa es la respuesta! ¡No! ¡La reina de la selva soy yo! ¡Oh! 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 ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Raw, raw! ¡Es un tigre aterrador! ¡Con un roar aquí! ¡Con un roar allá! ¡Raw aquí! ¡Raw allá! ¡Raw en todos lados! ¡El tigre vive en la verde jungla! ¡Raw! ¡Muchas gracias por encontrar el sonido de los animales conmigo, amigos! ¡Raw! ¡Hola! ¡Raw! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Estoy muy emocionado! ¡Veamos lo que se puede hacer en la jungla! ¡Allá vamos! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Busco frutas duru duru! ¡Dururu duru! ¡Bebé! ¡Son muy jugosas! ¡Tiburón mamá duru duru duru! ¡Tiburón mamá duru duru! ¡Armo la tienda duru 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 mamá! ¡Perfecto! ¡Tiburón papá duru duru! ¡Tiburón papá duru duru! ¡Exploro una cueva duru duru! ¡Papá! ¡Qué interesante! ¡Tiburón abuela duru 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 duru! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡No vayas tan lejos! ¡Saludos, Gran Aby! ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Creo que me perdí ¡Mami! ¡Papi! Somos las plantas carnívoras Somos las plantas carnívoras Nos gusta comer moscas y los insectos Entre más grande mejor ¡Qué deliciosa cena! Si ves algo que se mueve ¡Devóralo! Si ves algo que está vivo ¡Devóralo! Oigan, esperen, ¿qué hay de nosotros? Somos las temibles pirañas Somos las temibles pirañas Nos gusta comer peces, nos gusta comer carne Entre más grande es mejor, incluso un tiburón ¿Dónde estabas, tiburón bebé? ¿Sabes cuánto te he buscado? ¡Escapar! 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 ¡Salvo! 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 ¡Ya acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Eso fue muy divertido! ¡Estoy muy cansada! ¡Nunca olvidaremos la noche de ayer! ¡Gracias, William! ¡Hasta luego! Pinfón va a jugar hoy con la familia tiburón Sigamos a Pinfón hasta el mar ¡Ayúdennos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo tiburón ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a tiburón mamá, papá y bebé a la selva Si no los salvamos ahora, mi familia estará en peligro ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh no! Pinfón, amigos, encontremos a la familia tiburón en la selva Busquemos a tiburón mamá primero Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces Pero los perdí por tu culpa, Pinfón Era un flamenco Lo siento Hmm... ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, Pinfón! ¡Esta es mi oreja! Era un elefante rosa ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón, soy yo, tiburón mamá ¡Gracias por encontrarme! Creo que tiburón papá está por aquí ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Hmm... Tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio Amigos, veo dos colas azules por aquí ¿Cuál de las dos será? Aquí, llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Sss! Yo te ayudaré ¡Muchas gracias a todos! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón papá Aquí están, tiburú, tiburú Aquí están ¡Wow! ¿Buscamos ahora tiburón bebé? Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh! ¿Quién es? Soy un guepardo Te mostraré lo rápido que soy ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Yo, jo, jo! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! Pinkfong intenta tirar de esa cola ¡Uuuh! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Guau! ¡Gracias! Un mono pícaros hoy me gusta mucho la fiesta En los árboles vivo yo ¡U-A! ¡U-U-U-A! ¡U-U-A! ¡Bananas! ¡U-A! ¡U-U-A! ¡U-U-A! ¡Bananas! Un mono pícaros hoy me gusta mucho la fiesta Brinco y me balanceo ¡Somos monos pícaros! Nos gusta mucho la fiesta Brincamos y balanceamos Yo digo ¡Bum! ¡Chiquimono! ¡Chiquimono! ¡Chiquibum! Yo digo ¡Bum! ¡Chiquimono! ¡Chiquimono! ¡Chiquibum! ¡Todo el mundo! ¡Bum! ¡Chiquimono! ¡Chiquimono! ¡Chiquibum! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ladrones de dinosaurios! ¡Guau! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Qué daño! ¡Dios mío! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Muah! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... déjame ver... ¡Ajá! Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? Veo, veo... Algo triangular... ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez... ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no... ¡Eso no! ¡Eso no es así! No, no, no... ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm... No veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? Ay, cómo me pude confundir Son dientes Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Aquí están tus dientes T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Bua! 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 No seas miedoso Y ven a jugar ¡Sí! ¡Vamos todos al bosque! ¡Yay! Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy despertando ¡Bua! Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras bailamos El lobo dirá Y mientras bailamos El lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy vestiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras jugamos El lobo dirá Y mientras jugamos El lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy peinando! ¡Ay! ¡Qué guapo soy! ¡Ja, ja, ja, ja! Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras saltamos El lobo dirá Y mientras saltamos El lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy poniendo los zapatos! ¡Ya casi estoy listo! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Oh, no! Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras bailamos El lobo dirá Y mientras bailamos El lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Ya estoy listo! ¡Y voy por ustedes! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Aaah! Y mientras corremos El lobo dirá Y mientras corremos El lobo dirá ¡Ya los atrapé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Veo, veo ladrones de colores ¡Todos los colores son nuestros! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! Ok, Pinkfong ¡Ni, ní, ní, ní! ¡Oh, no! Amigos ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Nos podrían ayudar A encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni, ní, ní! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso Pero no lo veo muy bien ¡Ehm... ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¡Ni, ní! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes! ¿Es una lupa? ¡Ni, ní! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Son pisadas coloridas! Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Ni, ní! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! ¡Está muy oscuro! ¡No veo muy bien! ¡Ni, ní! ¡Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor! ¡Veo, veo! ¿Qué eres? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo luminoso! ¿Una estrella? ¡Ni! ¡Ni! ¿Entonces? ¿Fuegos artificiales? ¡Mmm! No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Oh, guau! Mira, es un barco Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh, la puerta está cerrada! ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos Encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, pong! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, de qué! ¡Ni, ni, ni, ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos ¡Tiburón bebé, espera! El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno Pequeño Bebé! ¡Oh! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante! ¡Gorila! ¿Pueden cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Gorila, elefante, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! ¡Sí! ¡Me hace muy feliz! ¡Elefante! ¡Gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Exploremos la jungla! ¡Ia, ia, o! ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Oh! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡P-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ok! Jaguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Estoy feliz de que Pequeño Bebé se esté riendo! ¡Creo que mi cola ya no me duele más! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo! ¡Necesitamos cruzar el río! ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Gracias, cocodrilo! ¡Adiós, jaguar! ¡Explorar es divertido! ¡Ia, ia, o! ¡Un tigre aquí! ¡Un oso allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Ah! ¡Hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! Soy el gran ladrón tucán de la jungla. ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! ¡Man! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No! ¡Sálvenme! ¡Guau! ¡Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucán se han ido por allá! ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, ¡volvamos a casa! ¡No sé cuál es el camino de vuelta! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Tiburón Bebé! ¡Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Ja! ¡Gracias amigos de la jungla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elefante aquí! ¡Gurila ya! ¡Cocodrilo, agua! ¡Pamilémonos! ¡Todos vamos a la casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elefante aquí! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Tuviste un buen viaje! ¡Nos estábamos preocupando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pequeño Bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Es increíble, Tiburón Bebé! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que todos tenemos hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabíamos que tendrían hambre! ¡Así que trajimos frutas! ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pinkfong, creo que estamos perdidos. Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio. ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Parece una puerta. Y aquí dice algo. Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla. ¡Tengo una idea! ¡Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo, ¿qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Adivina, adivinanza, dime lo que es! ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que no tiene patas. Es un animal que hace... ¿Sabes qué es? ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Ay, me dan miedo las serpientes. ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla. Bueno, yo te sigo, Pinkfong. Vamos. ¡Sí! Llegamos a la segunda puerta. ¡Ahora me toca! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm... ¡Ya sé! Es un perezoso. Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos. No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que le encantan las ananas. Es un animal que hace u, u, a, a. ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Mira, los monos se columpian en las enredaderas. ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yupi! ¡Sí! Esta parece la última puerta. Sí, y es tu turno, tiburón bebé. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Cuerpo largo? Mmm... ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con una boca grande. Es un animal que tiene muchos dientes. ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Creo que el cocodrilo está tomando el sol. ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río. ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Aaaaaaah! ¡Fiu! Eso estuvo cerca. Me dio mucho miedo. Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! ¡Volvamos a casa! ¡Necesito descansar! ¡Pues bueno! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en Youtube